Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino Tú eres mi camino Tú eres como el agua de vertiente Que corre río abajo en la corriente Cristalinamente pura Eres el pajarito que a mí acude Trayendo melodías de las nubes Y de las flores su dulzura Eres azúcar, dulce de caña Agüita fresca eres promesa En el alba Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino Tú eres mi camino Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Quiero beber del agua de tu fuente, que hagas de mí un hombre diferente Abrazado a tu ternura, refrescado en tu brisa de cascada Calando en mi oído enamorada Me haces guardián del alma tuya Eres azúcar, miel de la palma Agüita fresca eres promesa en el alba Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Eres azúcar, dulce de caña Eres el sol que da colores a mis días Eres azúcar, dulce de la palma En mi alma, en mi alma Agüita fresca eres promesa en el alba Eso eres tú, eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Un amor, un amor Un amor, un amor Un amor, un amor Un solo destino, tú eres mi camino Un amor Un amor